La gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Hola amigos de España es fornospain, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, como veis, yo estoy en plena forma, después de haber superado, estando ya en mi último día de coronavirus, pues, bueno, como veis estoy sencillamente espléndido, así que bueno, afortunadamente estaba vacunado y la cosa no ha sido grave, ¿vale?, ha sido un resfriado largo, ¿vale?, pesado también, pero simplemente un resfriado. Hoy vamos a dar una clase más informal, menos encorsetada, rígida, académica, normativa, estricta, rigurosa, claro, porque vamos a hablar de curiosidades, curiosidades de España y del español, por eso he empezado a cantar esa canción tan famosa que cantaba Manolo Escobar, la canción de que viva España. Vamos a empezar, en primer lugar, dibujando, voy a dibujar el mapa de España en la pizarra. Como veis, he recuperado la pizarra, que está aquí, y vamos a utilizarla, ¿de acuerdo?, venga, pues, voy a hacer un poquito más ampliar el encuadre para que veamos bien el mapa de España, ¿de acuerdo?, pondré aquí en un ladito y vamos a ello. Más o menos viene a ser así. Una pequeña curvita por aquí, aquí tenemos Gibraltar, aquí estaría Alicante, Valencia, y esto viene a ser, amigos, esto viene a ser, no sé si lo veis bien, voy a repasar lo que se vea más gordita, esto es España. ¿Sí? Pero ojo, ojo, cuidado, cuidado, porque esto en realidad es la península ibérica, la península ibérica. Sabéis que antes de ser España esto era Iberia, y se le llamaba a esto una península, una península, la península ibérica, porque está rodeada de agua por todas partes. Aquí está el Mediterráneo, aquí está el Atlántico, Mediterráneo y Atlántico al sur, y al norte, pues, también tenemos el Atlántico, o el mar Cantábrico, ¿no? Y aquí en esta parte estarían los Pirineos, que es la frontera natural geográfica que separa a España de Francia. Bueno, pues, esto de aquí, amigos, es Portugal, ¿vale? Así que esto, esta parte, ¿vale?, sí que sería España. Esta parte es España, pero esto es Portugal, que está dentro de la península ibérica, pero no es España. Dicen, dicen que el origen del nombre de España, una vez que llegaron los romanos y conquistaron España, es porque España estaba al este de Europa. Ya sabéis que el mundo, se decía, que acababa aquí, en Finisterre, ¿vale? Y después, pues había un acantilado, y como la tierra era plana, no era redonda, la gente pensaba que el mundo acababa aquí. Y se dice que el origen de España, del nombre de España, es porque estaba al este, quiere decir, la tierra que está al este. Bueno, pues, a saber. A saber, porque la etimología es una de las ciencias menos exactas de las ciencias. Casi en lugar de etimología podríamos, podríamos hablar de mitemiología o algo así, ¿vale? Me acabo de inventar la palabra, como supondréis, pero es complicado saber si ese es el origen de la palabra España, que es porque estaba al este, era el país más al este del mundo, en Europa. Otra de las teorías apunta a que el nombre viene de la palabra conejo, de que, etimológicamente, lo que quería decir España, ¿vale?, la palabra España, que simboliza al país, a esta tierra, pues estaba relacionada con conejo. Es decir, que venía a ser España, tierra de conejos. Esa está, esa está, esa está, esa está, amigas. Y, bueno, pues, a saber, a saber, porque como digo, es complicado, es muy complicado saber si una palabra tan antigua, y hay tantas palabras que están conectadas, que evolucionan de forma diferente, entonces es complicado ahora saber si realmente España era tierra de conejos o estaba al este. A saber, a saber. La verdad es que yo, si tuviera que decir algo, me quedaría probablemente con el hecho de estar al este, porque es común, cuando se ponen nombres a las ciudades, a los pueblos, pues, situarlos de algún modo. Y lo que es indiscutible, es que España estaba muy, muy, muy al este. Aunque también hay muchos conejos. En España, la verdad es que hay muchos conejos, ya sabéis que comemos una paella de conejo en España. El conejo es un animal, que es muy productivo en España, y que, bueno, nos lo comemos, nos comemos el conejo. Entonces, esa está, esa está, esa está, esa está, amigas. ¿Cuál es realmente la etimología? A saber, a saber. ¿Sabéis lo que pasa? Que de tanto hablar de conejo, me ha entrado hambre. Que si conejo, que si paella. Así que, ¿por qué no hablamos un poquito de la palabra española tapa? Vamos a tapear. Ahora estamos mucho mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? No hay comparación, no hay ni punto de comparación, ni por asomo, ni de coña. ¿Dónde va a parar? No hay color. Una cosa es mucho mejor que la otra. ¡Claro que sí! ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Bueno, el tema es que el origen de la palabra tapa se piensa, se piensa que es porque se ponía el pan, se sacaba, bueno, pues embutido, aquí tenemos embutido, salchichón, ¿vale? Esto es salchichón, ¿vale? Y aquí tenemos jamón serrano, tenemos lomo, lomo también, lomo adobado, bueno, lomo. Pues se pensaba, se piensa, todavía se piensa, o alguna gente dice, que se utilizaba el pan y el embutido para tapar los vasos. De modo que ahí viene, de ahí podemos extraer el origen de la palabra tapa, porque se tapaban los vasos. ¿Tiene sentido? Desde luego, pero ya hemos dicho que, bueno, pues a saber, porque la etimología es puñetera, y a veces creemos que algo viene de una idea, de una historia, y no, no es así, ¿eh? Es difícil, es difícil, cuando las palabras tienen tantos años, es muy difícil saber cuál es su origen. Pero, ¿tiene sentido? Sí. Y además, además, sabéis que en España el cuchillo, los tenedores, la servilleta, todo en los platos, todo lo que se pone en la mesa para comer, se llaman cubiertos, porque, originariamente, con esos cubiertos se cubría, esos cubiertos eran cubiertos, valga la redundancia, se tapaban para que las moscas, pues, no entraran dentro de la comida, moscas, insectos, cosillas, ¿no?, que no cayeran cosas, por ahí. Bueno, pues, similar, podemos decir que sería este, ¿no?, el de la tapa. Se tapa el vasito y así no caen cosas dentro. Este se especula con que podría ser el origen de una palabra tan española, y que ha trascendido el español, porque ahora vas a muchos lugares del mundo, y la gente dice, nos vamos de tapas, o vamos a tapear, cuando lo que hacen es, pues, un aperitivo, mientras se beben su vino o su cerveza, se toman un aperitivo, las tapas, y este es su posible, vamos a decir, origen, porque en realidad, pues, a saber, vete tú a saber. Pero mira, ya que estamos hablando de etimologías interesantes, vosotros conocéis la palabra olé, seguro que sí, ¿no?, lo habéis escuchado muchas veces, lo de olé, olé, es una palabra muy española. Bueno, pues también se especula, se piensa, se infiere, que viene de la palabra árabe alá, alá, que es Dios en árabe, alá. Y en España algunas palabras han evolucionado, por ejemplo, tenemos ojalá, que es imsá alá, si Dios quiere, bueno, pues también parece, o algunos expertos, algunos científicos, lingüistas, nos dicen que olé podría venir de alá. Y tiene sentido, tiene sentido porque, bueno, porque alá es una palabra que se utilizaba mucho en la península cuando estaban los musulmanes, los árabes, y olé es una palabra que se utiliza mucho hoy en día. Además, olé tiene una peculiaridad que pasa con algunas otras palabras españolas, y es que olé se puede pronunciar de dos maneras, podemos decir olé, o podemos decir olé. Del mismo modo que podemos decir papá, papá, mamá, mamá, chofer, chofer, fútbol, fútbol, ícono, icono. ¿Qué queréis que os diga? El español a veces, pues, es un poquito así, nos hace la vida un poco complicada. Pero tengo que decir que esto pasa en las mejores familias, ¿vale? Estas cosas pasan en las mejores familias. En las mejores familias, en las familias que tú piensas que no hay una mancha, una mácula, un atisbo de suciedad, de corrupción, de putrefacción, pues hay, hay también, ¿no? Pasa en las mejores familias. Sin ir más lejos, aquí en España, tenemos una familia que es la familia real. Bueno, pues resulta que el rey emérito, el rey antiguo, es un chorizo, es un chorizo, ¿vale? Entonces, ¿veis qué pasa en las mejores familias o no? Pues el rey de España, que es un tío que debe ser ejemplar, que es un tío que debe ser, bueno, pues debe dar ejemplo a sus ciudadanos, salía todas las navidades leyendo un discursito diciendo, oye, no hay que ser ávaros, no hay que robar, hay que ser un ciudadano ejemplar, y la justicia, la justicia es para todos igual. Bueno, pues ha resultado que era un chorizo, el tío tiene un montón de pasta, tiene millones y millones y millones y millones de euros, ¿vale?, en paraísos fiscales fuera de España. Entonces, ¿pasa en las mejores familias o no pasa en las mejores familias? Hombre, si es un chorizo, es que pasa en las mejores familias también, el rey es un chorizo, y además su yerno ha estado en la cárcel, ha estado en la cárcel también, en fin, para que veáis, para que veáis que pasa en las mejores familias. Pues, en fin, vamos a comer un poquito, vamos a comer, que ya va siendo hora. ¡Ah! ¡Mi diente! ¡Ey, Dios mío! ¡Mi diente! ¡Ois! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Me he rotooles dientes! ¡Me he rotooles dientes! ¿Se lo puedes creer. Estaba un poco duro el pan y me ha roto el diente, se me ha roto el diente. ¿Qué hago yo ahora? Ahora que viene la Navidad, ¿qué nos tenemos que comer? El turrón, las uvas, el cordero, las gambas, el pavo, el cocido, toda esa comida típica de Navidad, ¿ahora qué hago yo? No voy a poder, si me falta un diente, tendré que ir al dentista, pero ahora, dentista, imagínate tú ahora, si estamos en Navidad, pues no hay dentista que valga, y si me dan cita, tendrá que ser para después de Navidad, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a comer toda esa comida típica de la Navidad española? Si me falta un trazo de diente, ¡oh, qué dolor, qué dolor, ¿eh? De verdad, os lo prometo, mmm, qué desastre, qué desastre, vaya Navidades que me esperan. Hablando de dientes, mira, otra cosa peculiar que diferencia a España de otros países y de otras culturas es que nosotros no tenemos Hada de los dientes, no, no, nosotros no tenemos Hada de los dientes, nosotros tenemos al ratoncito Pérez, al ratoncito Pérez, Pérez, que es un apellido bien español. Sin ir más lejos, mi chica se apellida Pérez y mis hijos, por lo tanto, también se apellidan Pérez, porque en España conservamos el apellido del padre y de la madre. Bueno, el del padre va primero, es un poco machista esto, y el de la madre va después. Pero, bueno, mis hijos se llaman Pérez, Pérez, y tenemos el ratoncito Pérez, que es el encargado de recolectar los dientes de los niños, que se caen, se caen los dientes de los niños, los primeros dientes son de leche, decimos dientes de leche, y los siguientes dientes ya son de marfil, y no se caen, pero los primeros son de leche. Y el ratoncito Pérez lo que hace es, por la noche, coger ese diente y dejar un sobrecito de dinero, algunas monedas para los niños, ¿eh? Nosotros tenemos al ratoncito Pérez. Y ya está, amigos, amigas, estudiantes, que ya estoy de vuelta, lo veis que sí, que os dije que sí, que esta semana sí que estaré aquí, pues mira, aquí estamos. Hemos visto algunas anécdotas de la lengua española de España, y además hemos aprendido algunas expresiones idiomáticas, que siempre viene bien, pues, tener en el zurrón, en el zurrón del español, para ir sacándolas, y impresionar a las personas que nos escuchan. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, le das al like, compartid, os suscribís, y nos vemos la semana que viene. Os quiero un montón, cuidaos mucho, y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Chicos, chicas, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Woohoo!